¿Qué es la politización del país? El problema de la mayoría de los males que padecemos en nuestra sociedad es el principio y además es el final. Insisto en la necesidad de la independencia, de la tranquilidad, de la serenidad y de una ciudadanía organizada que plante cara de una vez ante los partidos políticos y les digan cuáles son sus límites y hasta dónde pueden llegar. Sin esto jamás podremos de verdad hacer frente a esta lacra que es la corrupción política. Una sociedad desarrollada de democracia avanzada necesita de una sociedad civil fuerte y por tanto acabaré diciendo lo mismo que digo ahora. Es necesario que haya políticas decididas de fortalecimiento del término asociativo, si no una democracia no puede avanzar. Yo defiendo una iniciativa ciudadana independiente pero también colaboradora porque en este país como ha habido siempre un enfrentamiento entre la sociedad civil y administraciones públicas, hay gente que sigue con el Chile a por ellos. Hay que establecer vías de cooperación. Si no te hace caso la administración hemos de darle caña a la administración. Pero es preciso establecer esos conceptos de cooperación y colaboración que en cualquier teoría de buen gobierno o gobierno abierto funcionan. Creo que para entender la corrupción necesitamos entender tres cosas. Por un lado la naturaleza del fenómeno, por otro lado el origen del fenómeno y por otro lado cuáles son los instrumentos que pueden permitir, sabiendo cuál es la naturaleza y cuál es el origen, luchar contra ella. La responsabilidad de la corrupción es primero personal, luego institucional y finalmente social. Y no de otro modo, de modo que las soluciones se tienen que buscar en ese orden. Todo empieza por uno mismo. La corrupción la llevamos todo dentro. Todos tenemos una enfermedad moral y podemos ser mejor o peor personas. Y de que libremente procuremos ser mejores y no nos corrompamos, dependerá que mi organización no lo haga. Al final tenemos que trabajar todos los miembros del tejido social en luchar contra la corrupción. Que todos dejamos. Evitar que unos dejan y otros desdejan. Si nosotros aquí estamos organizando esto hoy y a la vez se está haciendo lo contrario en otro lugar, pues, pero también evitar la parcialidad en las soluciones. Todos tenemos que estar implicados en la sociedad civil. Es tan malo no sumar como sumar solo uno y no dejar que sumen otros. No es la importancia del diálogo. Sino que acabamos convirtiendo el problema de la corrupción en un problema de los jueces, un problema de los políticos, un problema de los medios. No, es un problema de todos ellos. Y mío, primero mío, luego de todos los demás. Y hasta que no estemos sintiendo que todos formamos un problema y por tanto todo es una solución, no va a haber solución. El fin que tiene que ser perseguido es que todas las organizaciones y las instituciones recobren el concepto del bien común. Que tienen que cooperar al bien común y con unidad de propósito. Y cuando en una organización hay unidad de propósito y todo el mundo mira al bien común, se acaban los rollos de la corrupción. En la universidad, si todos estuvieran pensando en educar a nuestros estudiantes como buenos profesionales y como buenas personas, pues entonces nos agreditaríamos muchísimos problemas. De corrupción por dinero, de corrupción por el armo, de corrupción. Porque estaríamos centrado en lo importante. Así es que quizá hay que insistir más en devolver el alma a un organismo que se está muriendo. Desir, desideologizar, como ha dicho Antonio, y aniquilar las humanidades es lo que nos está matando. Ojalá lo recupere. Aprovechar la crisis de los medios, lo que estaba contando antes, las debilidades económicas de los medios, es muy fácil desde un poder no controlado y no transparente, para buscar tus fines. En definitiva, para comprar a la prensa. Yo creo que ese es un elemento que es básico de conocer y que es importante no hacernos ilusiones sobre el idealismo. Siempre hay gente honrada y gente que no lo es. Pero es muy importante que las reglas del juego propicien que el personal actúe correctamente. Si precisamente la confía no es probablemente la más importante y el poder al que hay que controlar más. No son los políticos, sino los económicos. Fijaros cómo esos poderes económicos que ahora se resulta que empiezan a sentarse en los consejos de administración de muchos medios son un problema grave e importante que en la profesión se discute y se debate, pero que no es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.